Reggae, reggae music Pochi, pochi, pochi Ayer te vi, de poco llego a quererte, de poco llego a amarte Ayer te vi, de poco llego a quererte, de poco llego a amarte Se han terminado todas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan Se han terminado todas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan Pero pepe Pa, 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 na, 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 na ¡Sigue, sigue, sigue! Pa, 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 na, 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 na Tú estás igual Tu cara no ha cambiado Tu cuerpo casi nada Tú estás igual Tu cara no ha cambiado Tu nargas casi nada Eres maja de muchos amores Ya tu alcoba no tiene conciencia Eres manjar de muchos amores Ya tu alcoba no tiene conciencia Ya no quiero a esta choba porque ya está madorada Ahora busco a una nueva que me quiera con el alma Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Tu cuerpo no ha cambiado Ayer te vi Tu cara es casi nada Ayer te vi Oye me, oye me en Juana Ayer te vi Subiendo al pasto Rudy Ayer te vi Nolee no cae Búfaló Zordia Nella rastra Búfaló Zordia Nella rastra ¡Estupor de amor! ¡Cuchubi, Cuchubi, Cuchubilo Cuchubi, 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 Cuchub Música Música Sing it up, sing it up Música 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 Música